Aquí estamos y voy a hablarte de algo que yo creo que en una ocasión toqué el tema de Shawn Michaels, pero lo que me gusta es cuando las estrellas lo hablan, cuando los protagonistas te hablan, cuando alguien como Triple H te cuenta algo, como la vez que yo te dije que le pregunté a Triple H ¿Cuál tú crees que es la mayor tentación para ustedes en este momento que son tan famosos y que tienen tanto dinero? Y me dijo Triple H, un día libre en la gira o en el tour. Y yo dije, ¿qué significa eso? Y me dijo, imagínate tú estar en Europa o en otra parte y tienes lucha, vamos a decir, jueves, viernes y el sábado, tienes libre. Es las tentaciones, es el mundo donde tienes la fama, tienes todo, tienes el dinero y de momento es como, ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar si de momento yo hago esto? Si de momento yo hago lo otro, si de momento me siento que puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Y entonces, espérate un momentito, déjame ver. Ok, ya lo tengo. Entonces, me dijo él, era un día libre en gira. Y ahí tú comienzas a entender todos los peligros que tienen estos luchadores. Cuando entonces nos reveló, y está en lucha libre online, y le pedí a mi socio y a Javier y a nuestro reportero y abogado Michael Morales, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de esto. Porque esta vez Triple H lo confirmó, Triple H, uno de los mejores amigos, hermanos de Heartbreak Kid, de Shawn Michaels, de momento dice, en el momento que estaba en la mente, el estado mental de Shawn Michaels. De momento, era WrestleMania 10, y dijo Triple H, no se trató de la derrota con Stone Cold, con Steve Austin, se trató que de momento era que se veía reemplazado. Y él, Shawn Michaels, como que no entendía eso, y como que entendía que no se le había dado como todo lo que se merecía Shawn Michaels. Y entonces, cuando viene la parte de que ahora Stone Cold Steve Austin cuenta Triple H, iba a ser entonces la cara de la empresa. Y Shawn Michaels no creía que debía haber pasado eso. Él creía que él merecía aún más. Dice Triple H que Shawn Michaels no lo entendía. Pero lo que le preocupó de algunas cosas que dijo, lo que más le preocupó fue lo que dijo, debí, debí o debía tomarme en ese momento un frasco completo de pastillas y morir. ¡Wow! Tú lo dices, tú lo hablas, pero si tú te metes en el momento que Shawn Michaels estaba hablando, no con cualquiera, era con Triple H. Yo recuerdo que en un WrestleMania yo estaba bien endrogado, estaba mal. Y yo recuerdo que entraron Sabio Vega, entró Bruce Pritchard y entró Jerry Briscoe, que Dios los bendiga, porque esa noche entraron, yo no sé si esa hubiera sido mi última noche, no lo sé porque tú nunca sabes, pero estaba bien mal, bien bajo de la droga, del alcohol. Y yo sé que Sabio Vega, mi hermano que lo amo, Bruce Pritchard y Jerry Briscoe no se fueron mientras chequearon toda la habitación para ver si había un arma o un cuchillo o algo o pastillas. Y yo me imagino a Triple H en ese momento cuando uno de sus mejores amigos, su hermano Shawn Michaels, y no lo puede entender Triple H porque recuerden que en ese tiempo Triple H no tenía la experiencia que tiene ahora y Shawn Michaels era la estrella. Triple H estaba subiendo, obviamente, estaba subiendo, pero Shawn Michaels era la estrella. Tú puedes decir todo lo demás que se estaba convirtiendo en el juego y todo lo demás, pero la legítima estrella era Shawn Michaels. Pero no podía entender por qué la empresa estaba pasando la batuta de Shawn Michaels a Stone Cold Steve Austin. Y cuando Triple H te dice que dijo Shawn Michaels, me debía haber tomado un frasco de pastillas y haberme matado o haber muerto, no sé cómo correctamente lo podamos decir. Pero quería que tú chequearas esto porque a veces como que no entendemos los retos que pasan los seres humanos y cuando nos cuentan lo que verdaderamente pasó en un momento como la transición de un WrestleMania 10 y donde nace la leyenda de Stone Cold Steve Austin. Y saber que en esa noche o al día siguiente el encabezado pudo haber sido Shawn Michaels muere. Shawn Michaels lo encuentran y eso fue lo que verdaderamente pasó. Y ahora ya no es solamente que Hugo te lo cuenta o que lo leíste en algún lado, sino que ahora Triple H, que es el hermano, el mejor amigo de Shawn Michaels con quien trabaja en NXT, lo revela. Y obviamente te puedo decir, Shawn Michaels tiene que haberle dado permiso para hablar de esto porque estas son cosas que duelen tanto y Shawn Michaels está en un lugar bien en este momento. Ama a Cristo, predica la palabra. Pero en ese momento dado, era un mismito infierno lo que vivía Shawn Michaels. Y aún en el relato de Triple H, te das cuenta la agonía también que tenía Paul LeBeck, el amigo, el hermano de Shawn Michaels. Wow. Así que quería compartir eso contigo. Vuelvo y repito, me gusta hacer lives, me gusta hacer comentarios, pero no hay nada más lindo que cuando podemos poner, como está ahora mismo en Lucha Libre Line, lo que dijo exactamente Triple H y yo poder aquí narrarlo para ti. Sí, Polo Valdés está con nosotros, Elizabeth Román dice no, Alfredo Miledi está con nosotros, quien más, Juan Duarte Figueroa, Steven Vargas, Peter Cintrón, Álvaro Puña, Carlos Toro. Oye, mi hermana, Angelita, la Titi de la Xuxi, te bendigo, hermana mía, te quiero. Gracias por cuidar a la Xuxi. Te quiero mucho, gracias, porque no sé qué hubiera pasado de mí en estos tiempos. Gracias por tu ayuda y sabes que soy tu pastor y te bendigo también en el nombre de Jesús. Esa es mi hermana, Angelita, Titi Angie, Alejandro Salazar Velasco, Polo Valdés, Jefe Pedro, Rodrigo Saraya, Joel Torres, Carlos López, Jovaniel Rodríguez. Así que desde México, y les puedo decir que les parece que estoy trabajando, pero estoy trabajando en cualquier momento, hay reunión de producción. Pero mientras tanto, me encanta, era como los años que yo producía y hacía lucha en Puerto Rico. ¡Wow! ¡Qué preciosidad tú trabajar y estar rodeado de las mejores playas! Fueron años preciosos para este ecuatoriano. Y ahora estoy haciendo lucha en México y miren ustedes. O sea, ya les enseñé, salgo de mi puerta y aquí está la piscina. O sea, que si te lo digo, a lo mejor tú no me lo crees. Pero esa es la verdad y es una verdad que le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Los amo, los bendigo y estoy orgulloso de que ustedes sean parte de Lucha Libre Online. Esta página, anoche estaba hablando con luchadores de AAA. Estaba El Lático, estaba Iguana, estaba El Cán de los Perros del Mal. Déjame ver quién más estaba. Ares estaba también y estábamos hablando de qué preciosidad es la oportunidad que se nos presenta de seguir cambiando la lucha libre mexicana. No la cultura, sino dándole más energía, poniéndole más strong style, un poquito más de lucha americana, un poquito más de psicología, golpes más fuertes, más llaveo. Y estoy contento con todo lo que se me da la oportunidad de trabajar aquí, de crear. Y tengo un equipo precioso y contento. Estoy feliz. Los quiero mucho. Que tengas un día precioso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oye, no te me rindas. Lo mejor está por venir. Que en este domingo, papito Dios, el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, te dé los deseos de tu corazón. Te bendigo mil veces más y un Atanganai por poquito.